En 2018 lanzaste tu disco Trino Concurren en ese disco temas que son bastante nuevos Acabas de mencionar ese proceso así como bien visceral Así como bien rápido de varias letras Pero también hay canciones que tú elegiste ahí Que llevaban varios años O que toman más tiempo Gregorio era una canción mucho más vieja Había otra que tenía 3 o 4 años Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué metodología utilizaste? En términos solo de las letras ¿Cómo lo trabajaste? ¿Qué leías? Bueno, empecé escribiendo por ejemplo Los Cimientos Que es una canción que habla sobre Sobre verse con la base destruida Con tus bases, tus cimientos destruidos Pero con un... Como asumiendo la situación Asumiendo como... Ok, estoy rota Me construyo No importa Y tengo muchas canciones así Como... Creo que duele Que también es como el manifiesto más explícito del disco También tiene ese motivo Veo estas letras Las comparo y digo Ok, aquí tengo un tema Y de este tema Empiezo a leer a distintas autoras Como... Soledad Farinha Por ejemplo En Iyu Que... O... Carmen Martín En Trinaje De hecho de ese libro sale el nombre Trino Que hablan del pájaro Como un ser de sabiduría ancestral Como... Eh... Y que lleva consigo como todo un... Todo un imaginario, ¿cachai? Con respecto a la tristeza Que ven a la tristeza como un... Como... 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 Quizás todos debiéramos... Eh... Ver la crisis, ¿cachai? Que es como la tristeza Simplemente como una... Transición un poco hacia la sabiduría Y por ende a tu propia libertad Como... Una felicidad como consciente Y... Me fui llenando como de ese imaginario, ¿cachai? Como de la... Del canto del pájaro El canto del pájaro como... De su sabiduría, ¿cachai? De su tristeza De lo que eso... De lo que eso... Eh... No sé, es como... Como que intenté hablar Como desde la prédica del pájaro Como metáfora en la literatura como en general, ¿cachai? Como cuando hablan de la tristeza del pájaro Y... Y me empecé como... Empecé como a llenar ese imaginario, ¿cachai? Como... Con el pájaro Y... Y... Con este tema, ¿cachai? Que es como... Que en el fondo es un análisis de mi depresión, ¿cachai? Como de ese momento Y así fui como haciendo borradores, ¿cachai? Por ejemplo, Renacer Fue una de las canciones que más me costó un poco como quedar satisfecha con la letra La mayoría de las canciones escribí, no sé, mínimo cuatro letras, ¿cachai? Y creo que ahí también hubo como un... También fue como un... Como un rompecabezas, ¿cachai? Como creo que también fue súper... La producción de letras para mí fue muy similar o casi tan intensa como la producción de la música Porque tenía que ensamblar las dos cosas Y las trabajé como de esa forma Pues como... Agarraba mi tema, ¿cachai? Que ya lo tenía claro Una vez que escribí como esas canciones medias hermanas Agarraba el tema Y lo construía como en base al imaginario que... Que me daba como... El pájaro, ¿cachai? Que es como mi... Mi gran metáfora